Mi nombre es María Cristina Labrada Barona, primero de mayo del 2017, el movimiento Damas de Blanco en el día de ayer, día 30, se dispone a salir a las calles, a la campaña Todos marchamos por la libertad de los presos políticos y resultaron arrestadas en la mana 21 Damas de Blanco, hasta ahora puede aumentar la cifra y pudo asistir a misa una dama de Blanco, en Ciego de Ávila una dama de Blanco y todavía en estos momentos continúa detenida En Vallamos detenida cuatro damas de Blanco y asistieron a misa cinco, en Santa Clara detenida dos damas de Blanco y ninguna pudo asistir a misa, en Palma Soriano y Santiago de Cuba nueve damas de Blanco fueron arrestadas y cuatro asistieron a misa, en Holguín dos damas de Blanco detenida y no pudieron asistir a misa, en Guantánamo una dama de Blanco detenida y no pudieron asistir a misa. En la provincia de Matanza hasta ahora, hasta estos momentos no sabemos el reporte, puesto que la provincia no ha podido llamar, hemos estado llamando allá y parece que hay problemas en las comunicaciones. También vale destacar que todavía continúa con 24 horas, la líder del movimiento Berta Soler Fernández y su esposo Ángel Boya, uno de los presos de los 75, todavía ambos continúan detenidos con más de 24 horas o 24 horas. También tenemos que decir que el mundo conozca también que siguen los arrestos a britarios y el gobierno cubano continúa violando los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13, el artículo 18, el artículo 20 y el artículo 28. En diferentes provincias del país, las damas de Blanco, muchas de ellas fueron multadas, aquí en La Habana fue multada Cecilia Guerra Alfonso, que es una cuota de 100 pesos en moneda nacional y a miles varios mercados, también multada con una cuota de 100 pesos en moneda nacional y hasta ahora, hasta estos momentos, bueno, como ya dije anteriormente, hay 21 mujeres requeridas y puede aumentar la cifra aquí en La Habana.